Meca, 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 que vienen Hay que ir de la... Ahora nos rodearon, eh ¡Un autobús! Cuidado señora, pártese ¿Sabes? Yo iba al cole en autobús ¡Madre mía, madre mía! ¡Bus era muerto! ¡No y yo! ¿Qué pasa gente? ¿Qué pensáis que me había ido de YouTube? Pues no me he ido, ya que estoy dándole durísimamente a Days Gone Si recordáis el capítulo anterior Nos habían Dicho que Buzzer Se había ido del campamento Habíamos ido con el... No quería insultar, pero sí con el subnormal de esquizo Porque es subnormal No quería insultar ya tan pronto No quería empezar yo insultando el vídeo Pero sí, lo empiezo Porque sí Porque esquizo es pronto Que habíamos ido a una mina No me acuerdo dónde estaba la mina Estaba por aquí, creo, sí, en algún lugar Y habíamos sacado dinamita Pa' los pollos Dinamita pa' matar zombies de estos Y resulta que nos han dicho que Buzzer Al llegar al campamento después de esa misión Que Buzzer que se había pirado Así que... Se había pillado una botella de... De whisky Y se había pillado Pirao Pirao no, pirao ¿Qué pasa? Buzzer has salido Pero no ha vuelto Buzzer se ha ido Hay que ir a buscarlo, ¿vale? ¿Vas para allá? ¿Te ayudo? No, iré yo No, iré yo Venga, iré yo Venga, ábreme el porto Oye, espera Oye, espera ¿Espera qué? No, no espero nada ¡Buzzer! ¡Buzzer! ¿Me cago en Buzzer? ¿Dónde coño estás? Está oscureciendo Puto manco ¿Dónde? ¿Dónde? Menuda borrachera que tiene Estoy en la granja Estoy en la granja Estoy en la granja, sí Joder, quédate ahí Voy a recogerte Vale, liada, ¿eh? Me quedo aquí Madre mía El borracho este Estoy en la granja Es mentira Pero que si fuera a cantar El zoquete de él Madre mía Métele nitro Métele nitro Nitrito Nitro fresca No va a estar en la granja Me está tangando el Buzzer Ya verás Que Buzzer la palma al final Tanto remar Tanto remar Para morir a la orilla Verás Además la granja La tiene al lado De Camp Sherman Que no había otro sitio Para instalarla Joder, ¿en serio? Oye, vale Cómo he tomado esa curva, ¿eh? Aquí está la granja También te lo digo Es donde Ricky dijo Que estaría el equipo Buzzer Hola Buzzer Joder ¿Dónde está Buzzer? ¿Dónde está Buzzer, tío? Vale, la granja Si había venido yo aquí Vaya hombre No, sigue aquí Grandote No, está Buzzer Se ha ido Está engañado Dices Se ha ido por ahí Hacia la vieja granja Pensaba que lo recogían ahí Si lo ves Dile que espere aquí Avísame O a Ricky Va a hacer que lo parió El puto Buzzer Vale Ya empezamos Venga, la vieja granja Verás La vieja granja Petada de zombies Hasta arriba de zombies Verás Dale Dale Ahí, dinamita Madre mía Madre mía Cómo toma las curvas este Madre mía El puto amo Tomando curvas A ver si no me salta Ningún oso En la cara Ni ningún lobo La vieja granja Es aquí La liada Verás Horda de zombies Registra la vieja granja Que llevaba whisky Vamos a aprovechar De sacar chatarra Tengo diez de chatarra De repente Nadie sabe por qué Tengo diez de chatarra Y una sola venda Nadie lo sabe Cuatro Cinco vendas Vale Vamos a ver Si encontramos algo Que Tiene que ser Aquí Porque lo ha dicho él La botella de whisky Botella vacía de whisky Que me sirve Si, un buen libro que leer Mira el brazo Ah, se ha puesto un picho El brazo Un momento Cerveza ¿Dónde ha sacado la cerveza Este tío? Acabo de escuchar Un zombie No me gustan los sustos Pero ¿Esto qué es? Ya empezamos Haciendo andar y cazando los huevos Ya Mira Joder ¿En serio? Tenía alarma sin recargar Tenía alarma sin recargar Tío Una chillona ¿Pero por qué hay una chillona? A ver, a ver A ver, a ver ¿Por qué no me esperaba yo esto? El arma sin recargar La liadísima padre No me la esperaba No me la esperaba yo sin recargar Esto todo Ya estoy nerviosísimo Con la chillona ya Puta chillona Puta que la parió Vale, vale Vale, vale Mira, veo guayas ahí de buzer Chillona ¿Qué? ¿Me la hago o no me la hago? ¿La maté? Ah, mira, mira Está ahí ¿Cómo me la hago? Igual me interesa más Ir a o zorro No sé si me verá Igual me ve Igual me ve Espero que no Vale Vamos a echar un ojo Vale, a ver ¿Se puede matar por detrás? Sí, eh Sí Vale, menos mal Que no ha gritado mucho, eh Vale, vale Aquí tenemos pistas Puta chillona, chaval Marcha bien Me asusta cuando cambian los enemigos Porque ya estoy acostumbrado A unas dinámicas Joder Es que eso tiene razón Mira, este Está jodidísimo Va para casa Vamos a coger la moto Va a pie No habrá ido lejos Va a pie, tío Pero... ¿Por qué va a pie este zoquete? ¿Ves? ¿Qué hay por aquí? Aquí hay cadáveres, eh Sí Y más munición Yo lo cojo todo Porque... La vida del errate es dura, tío Aquí no parece que haya Cosa de mucho interés Espera, esto sí Esto sí, amigo Munición toda la que se necesite Bueno, era de pistola, la verdad Buser Busman ¿Eh, Dick? ¿Cómo va, hermano? ¿Cómo va, un buser? Dijiste que estabas en la granja, buser Un traidor Voy y ya no estás, buser ¿Cuál? Oh, oh, oh La otra granja, Dick Le voy a meter unas palizadas al manco Joder, tío Todo borracho va el tío Niños Le voy a meter una hostia al buser ¿Qué le ha pasado? Joder, buser, ¿qué haces? ¿Qué ha hecho? Hay que buscar por aquí, ¿no? Sí, sí, sí Venga, vamos a buscar Se nos hace de noche buscando, ¿eh? Esto es Esto es el que A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Porque me ha vibrado algo Ahí, ahí Bueno, van a venir los niños, ¿eh? Los niños rata Estos van a venir Madre mía, esto está sin reparar Bueno, las reparamos Vale, se ha emborracho Va a haber otra chillona de esas por aquí, ¿eh? No está en el granero, ¿eh? Hay que ser ingeniero para entender eso Vamos a ver si está en esta casa Tensión, ¿eh? Aquí no va a estar buzer, ¿eh? Aquí no va a estar buzer, tío ¿La huella sube? Sí ¿Votó aquí o qué? Una potada O bueno, es cerveza derramada Está mojada Mejor no saber ¿Dónde está el puto buzer, tío? Dick, pensaba que venías a tomarte una birra conmigo y a pasear Pero este es tonto perdido ¿Dónde estás? Mira alrededor ¿Puedes decirme que ves cerca? Dame un punto de referencia o algo Ya te lo he dicho Te lo ha dado una zona, ¿no? Mira esa mierda Mira qué, buzer ¿Qué ves? La carretera Ah, vaya Ya no está Es como si alguien No sé Se la hubiera Llevado ¿Pero qué dices, tío? ¿La carretera? Ah, sí Como si alguien Me enfada este tío Se la hubiera Llevado ¿Cómo me jode la gente que hace imprudencias, tío? Me lo explica Y ahora ya no hay carretera ¿Dónde vas, buzer? Va a por ir para arriba A casa Ahí es donde voy A casa Tú quédate Justo donde estás Túmbate, escóndete O irás mi moto Voy a coger la moto Ya voy Voy a coger la moto No me voy a esconder Me voy a casa Vaya, vaya Joquete que es, eh Coge la moto, tío ¡Qué puñetazo le voy a dar al manco, macho! La tensión, eh La tensión de buscar al colega Que es imposible mantener con vida a alguien que no quiere vivir, tío ¿Qué es esto? ¿Otra cerveza? Vale Vale Vamos a echar un ojo Me voy a encontrar una embajada Me voy a encontrar una embajada aquí muy fresca, vaya Vale ¿Dónde? Ya te tengo Vamos a coger las setas Yo qué sé Por hacer coleccionismo de setas, eh Comprino mi casio, macho Necesito Estoy olvidando la moto Estoy olvidando la moto Míralo, míralo como viene el buzer Puñetazo a buzer Buzzer, ¿estás? Estoy cerca Yo he seguido tu rastro Ah, estoy aquí rastro ¿Cómo? ¿Cómo le enseñaste? Buzzer, vamos, tío Tú ahí, ¿vale? Una liada va a haber aquí Pero del carajo, eh Una liada fresquísima, verás Bastantes armas por aquí Ya estoy viendo, eh Coche de policía Bueno Míralo Míralo donde va ¡Ahí está! ¡Madre mía! Madre mía He visto una horda ahí al fondo gordísima, eh Mira qué liada viene ahí Hay una horda ahí Mira qué liada ¡Me cago el buzer que los está llamando! Así es como la palmamos, eh Vamos a hacernos una horda aquí Como si no hubiera un tomorrow A por ellos A morir a base de beber Venga, pues a morir juntos ¿No podemos huir de la horda? Joder, qué guay, eh Venga, nos vieron Nos vieron Venga, venga, venga Que vienen Hay que huir de la... Ahora nos rodearon, eh Cuidado, señora Pártese Madre mía, madre mía Buzer ha muerto No, y yo Madre mía, no se puede chocar, eh Me he calentado Me he calentado Vale, vale, vale A ver, a ver Hay que huir, hay que huir Madre mía, la huida Puto buzer Bueno, se ha muerto Es que se lo merecía Se lo merecía Por hijo puta He dicho fruta Ahí vienen los jarrulos estos, eh Paco, lo vi que lo estaba haciendo, tío Qué rabia me ha dado Sí, coche, sí Por tu puta culpa, buzer Por tu culpa Ah, y entonces cuando pasamos No venían No venía ninguno Oye, y un choque de nada Y buzer se muere Pero, ¿cómo está de vida? ¿En menos dos? Joder La tensión, macho Bueno, he pasado Tampoco Sí, sí, hay miles De repente Venga, venga Que me tiré contra ellos, eh Bueno Ah, que estoy abandonando La zona de la misión ¿Ves? Estos son cosas que no nos molan Que me he equivocado De camino Me he equivocado de camino Y he ido por donde no era Pero bueno, he matado unos cuantos con la moto La moto no se rompe en esta misión Así que perfecto Vale, vale Oye, ¿no se puede marcar en el mapa el camino? Porque el minimapa no me lo está dando, eh Ahora me lo está dando el minimapa Antes no me lo estaba dando Ah, ese era el último Menos mal Ya lo sabías Puto miserias Se me decía el muerto Sí, por tercera vez Te debo una, hermano Te la debo Eran bastantes, eh No, no, Busser Yo, yo te Vale, mira Si no fuera por ti Yo, yo Llevaría mucho tiempo muerto O peor No sé yo, eh Pensaba que decías Que no había nada peor que estar muerto Pues Estaba equivocado Sí Hay cosas peores que estar muerto Este lo hagas bien ¿Quién es aquel que está ahí en medio? Sí, claro ¿Un militar? Venga, bájate El catre grita Ahora tú a dormir tranquilamente Y yo preocupado de la horda de zombies Que me viene en lo alto Maldito Busser Bastardo Qué tensión Cojones acabo de pasar, eh Y bueno, murió ahí Con ese choque ahí de caca, eh Porque El choque de caca, eh Campamento Iron Mike Nivel 2, eh Objetivo Busser va a sobrevivir Ahora necesito una razón para vivir Pues no lo veo yo muy convencido, eh Campamento Iron Mike Nivel 2 Ah ¿Qué tal? Vuelve al campamento Iron Mike Sí, lo he encontrado Sí, Ricky Lo he encontrado La mayoría callejeros Ah, ¿cómo está? Bueno Bueno, digamos que mañana va a tener una buena resaca Una resaca Vale Me acordaré cuando pasa a verlo a las 6 de la mañana Eso es Sí, sí Dale caña Se la ha ganado Tenemos un montón de estas De renacuajo Hay que sacar dinero Ahí estamos 14.000 tengo, eh Tengo bastante ya Vamos a ver si puedo mejorar la moto Ya que soy nivel 2 Seguro que algo guapo le puedo poner ¡Ay, mierda! Ricky Que me acaba de saltar misión ¿Qué tonta Ricky? ¿Maldita Ricky? Debajo del coche está Ricky Vamos a ver Tengo que pedirte un coche Sí, ¿qué pasa, Dick? Es sobre el brazo de Buser He visto el Garfio Que le has hecho Y es genial Sí, sí Pero ¿No crees que sería mejor si En lugar de un Garfio Tuviera, no sé Algo como un cuchillo Claro, ¿una motosierra? Espera Ayúdame, por favor Yo le pondría una motosierra ahí Fresca, vaya Sí, vamos Te vas a ensuciar ahora Se va a molestar por esta Una hoja prostética, chaval Sí, se me ocurrió Que igual así se animaba Le hacía sentir más Hombre Sí Sí, sí, sí Sí, sí Y métele granadas en el culo Y que se autoinvole Si hace falta Muy bien Yo lo cojo Sí, eso sí me mola A tunear a mi colega Vamos a hacer un golem de Bucer Eso sí Me mola a mí Ponerle armas Al colega Ahora me va a mandar Que coja Cosas súper jodidas En donde hay zombies A millones No, que me cuento Dame cosas frescas Para la moto, hijo Rendimiento Motor Podemos meterle motor 2 Por 2.000 Velocidad máxima Oh, qué guapa Con ese motoraco Esto ya está a tope Almacenamiento Más alforjas 1.600 Sí, lo cojo todo El depósito A tope ahora Buah Perfecto Más gasofa Más bastidor Eso no sé si valdrá Para algo Oye, me estoy fundiendo La 1.300 Suspensión Reduce la cantidad de daño Que sufre la moto Perfecto Sin nitro Nitro 2 Perfecto Joder Me estoy jodiendo La moto entera ¿Qué pasa? Esto no mejora nada Esto sí mejora mucho Pero ¿Qué motos ¿Qué ruedas le pillo? ¿Cuáles me gustan más, tío? Ostras Están más gordas, ¿no? Sí, sí Están gordísimas Aunque El neumático Si Realmente Si esto fuera Realidad Si fuera realista Esto El neumático Cuanto más Ancho sea Más consume De combustible Pero bueno Y 800 Vale Tenemos la moto Full Moto full Vale Estética ¿Qué tenemos en estética? Nah, esto A mí estética Me da lo mismo Carenado A mí Esto me da Exactamente lo mismo Pintura Pegatinas Vamos a ver En verdad Es que me la pela bastante Se le pueden poner Cosas chulas Esto es gratis Esto lo estoy persiguiendo al lío Springsteen ¿Esta qué? Es mi hermano Vale, no me gusta Me gusta la que llevo Ya está Repostamos Reparamos la moto Que estaba bastante jodidilla Vale Y liquidado Entonces tenemos la moto Tuneadísima ahora, ¿vale? Necesitas más trastos Vuelve Oye ¿Has visto a Ricky? Dile Dile que se ponga mal Sí Tienes aquí a Ricky Cara de culo Vale Vamos a ver Que misiones tenemos por aquí Preparadas Tu 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 Habla con Ricky Vale, venga Vamos a hablar con Ricky Ya hablé con Ricky En realidad, ¿eh? Aquí está Dick Uy, ahora está preocupada Esto es otra misión, ¿eh? Esto no tiene nada que ver con el bacon Dos gemelas ¿Qué pasa con las gemelas? Bueno A pescar Pero no debéis a pescar Si tenéis un lavado de casa Se fueron al río Vale Veré si consigo Ahí, tranquilas Ya va Bacon A salvarlos Ya va Bacon A salvarlas No te preocupes ¿Te alegras de verme? Vamos a ver ¿Hacia dónde me manda esto? Siempre salgo hacia el lado Que no es Siempre salgo Hacia el lado Que no es Es de noche, tío ¿Podría dormir o qué? Hey, Deacon Hey, Deacon Hasta luego, caraculo ¿No sería más inteligente dormir? Me lo estoy preguntando A ver Si tuviera la Z cerca Es que no la tengo cerca, tío La Z está yo que sé dónde Creo que duerme El pavo ¿Dónde duerme? Aquí Creo que duerme aquí Creo que Bacon duerme En esta casa No estoy seguro Vamos a comprobarlo Vamos a seguir la Z Gastando más gasoil Bueno, y tú Que tengo el depósito nuevo Que ahora se supone Que esto aguanta Lo que no está escrito De gasoil Y que el motor luego Consume menos gasoil Y anda más En teoría ¿Es aquí la casa de dormir? Sí Esta es mi casa de dormir Creo ¿Acerté dónde era? Efectivamente Acerté dónde era Acerté dónde era Su buenísimo ¿Me voy a buzzer? Hola Eres el peor Depósito de armas Ahí tengo cosas Ostras, mira Aquí hay un ¿Quién es Joanny? Voy a descansar La vista un poco ¿Mi madre es Joanny? ¿Será la novia de buzzer? ¿Tenía novia El banco? ¿La madre que los parió? Voy a ir de día Porque es que Estoy harto De ir siempre de noche Y es que siempre me meto Unos merenjenales Yo solo Que no es ni medio normal Vale Cualquier día Me levanto Y hay una horda aquí Comiéndose los cerebros De mis amigos Por cierto Esta gente tiene El felpudo dentro de casa ¿Qué debe ser? Los americanos son mucho De poner el felpudo Dentro de casa En vez de fuera Yo no sé Aquí en España El felpudo se pone Fuera de casa Te limpia los pies Y luego entras En la casa Vale A ver El camino O el camino Del desierto El viento Me despeina Es un aroma De colina Del aire Venga Vámonos A ver Donde están Las idiotas Esas que se fueron A pescar Y no volvieron Mira El cielo Como se abrió La luz Ahí A ver Apártate Los juegos Hay que gozarlos Tío Hay que gozarlos Como yo lo gozo Disfruta Apártense Estoy dando vueltas Ya por un sitio Que no He vuelto al mismo lado Puede ser Si he vuelto al mismo lado Tío Soy el peor De la historia A ver si no jodo La moto entera Vale Pues el camino Es por aquí Madre mía Me voy a ir al agua Apártate Que voy He tocado He tocado un poco Que le ha pasado La moto Que le ha pasado Ahí Es la primera vez Que me cago De esa manera Se me ha jodido No Está al 100% Fresco 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 Vámonos La nitro Que Hostias La nitro Andaba muchísimo Ahora Eso es un oso Si es un oso Es un oso Es un oso Es un oso Eso es una ciénaga Vale A ver Moriremos todos Otra vez Bueno He aterrizado Bastante bien Bastante potable El aterrizaje Vale Ahora es bucero Me aburría Se me ha ocurrido Ver si me acordaba De hacer algo Pásate si puedes Creo que te molará ¿No lo has hecho? Igual lo tiene ahí En casa Gracias al baño Me pasaré Vale, vale Luego paso Me ha hecho algo Con su única mano Voy a coger esta munición Que es de pistola Munición de pistola Mancha Delante del coche policial Podría haber sacado Un poco de De chatarra Porque tengo cuatro Nada más Bastante mal Para un momento Que me están disparando Y no sé dónde Me vienen los tíos Ojo Ojo ¿Ha pasado algo Con Adi? ¿Tienes al lado? Bueno Quiere Un tubo de metal Almanizado Pero en la destrucción Quiere Cuchillo de aleación De cazadores Y algo de chatarra ¿Tiene sentido la lista? Sí Tiene sentido la lista Bastante ¡Mira a este! Bueno Pero ¿Y este pedazo De campamento? A ver Céntrate Céntrate Que tiene que salir Uno de aquí Madre mía Los mato fácil Me está jodiendo Aquel Aquel francotirador Y además Es que no tengo No tengo arma De francotirador Este está Haciendo una Paja mental Ahí El solo Que estás matando Gente Déjate de hablar Que no me estoy Enterando de nada Sal No, ven Busca y salva a Gaby Ahí está Gaby Mira ¿Tú crees que la darías de aquí? No muere No muere No muere, macho No, vamos recarga No, mira Nuevo punto de habilidad Ojo Madre mía La pistolita Que mal va Venga uno Ahí bajas Si quedas tú sola A ver Las chillonas esas Que salió antes Ya me acojonó Ya no me mola Que haya chillones A mí lo de los gritos No, no va conmigo Lo de los gritos También te lo digo Vamos a recargar A todo esto ¿Vale? ¿Qué es esto? ¿Eso que cogí? Tubo pequeño Ah, vale Ese tubo es para hacer La Si lo diré Para hacer El bate ese Mejorado Que no sé cuánto Que no sé cuánto Mete más Tendría que probar Hacerlo Arriba de la Joder, que son duros Arriba de la Autocaravana Desde ahí Me los cargo yo ¿Cuántos quedan, tío? Deberían de quedar Pocos ya, ¿no? Vale, vale Hay chatarra Sí Ole Me encanta la chatarra Tío Me encanta la chatarra ¿Cómo me lo gozo, eh? Yo jugando a esto, tío A ver ¿Ya no queda nadie vivo? Seguro que sí Que aquí dentro Alguien queda, eh Mira, este murió Como un perro Ah, era un zangaro Me he picado la napia, tío Venga, a ver ¿Dónde está este señor? Aquí dentro, ¿no? Yo oigo gente aquí Gritando Venga Vamos a rescatar A la tipa esta ¿Quién es? Aquí dentro Sí ¡Gol! ¡Gol! Mira, a ver Que viene el otro, eh Está aquí detrás Así que vamos a entrar Cambiando de hombro ¡Uy! Madre mía Magia Acabo de hacer Trapo granada De fragmentación Las granadas Son mágicas también, eh Las granadas me encantan Para este juego, tío Para las hordas Lo mejor que te puedes tirar A la cara Venga, abrimos otra puerta Seguro que está aquí la tipa, eh Seguro que está aquí Está ahí, está ahí Súper jodido, vaya No pasa nada No pasa nada No tiene daño Me teme Vaya Mataron a Abigail Joder Mataron a Abby, tío Venga, vámonos No, lo sé, lo sé Lo siento Solo tenemos que volver al campamento Vamos, conmigo No, no, no Vuelvo sola Zombie Vuelve ella sola Yo querría Yo en su lugar Querría que me acompañaran No A mí me gustaría Que me acompañaran, tío Protegiendo a los débiles Mientras yo siga en pie Nadie usará Los débiles en defensas Muy bien Pero A mí me gustaría Que me acompañaran ¿Qué quieres que te diga? Llámame cobarde Vale Nos han dado Nivelitos, eh Tenemos cuatro puntos De habilidad por dar Así Como que no quiere la cosa Entonces Vamos a ver ¿Qué tenemos por aquí? Esto es de Mejora recuperación inicial Y de adoración De los cócteles de resistencia Esa es buena Porque Lo voy a necesitar Para sordas Es más Ya le he dado Ya me he calentado Ya le he dado Vale Perfecto Como un toro Eso es lo de los embestir Reduce drásticamente El coste de resistencia Al rodar No lo tengo aún Reflejos felinos Capacidad de rodar rápidamente Para recuperarte Cuando te derriban Muy bien Capacidad de ator De un enemigo humano Un zángaro Con un ataque en carrera Eso no me interesa Otorga las armas Cuerpo a cuerpo La posibilidad de ejecutar Una eliminación crítica Sobre humanos Zángaro Y renacuajos Este sí me interesa Ese sí Voy lanzado Vale Venga Perfecto Ajuste de cuentas Pulsa de reos Para realizar un ataque Cuerpo a cuerpo Cada ataque con éxito Tendrá la posibilidad De efectuar un golpe crítico Pulsa triángulo Cuando se indique Para ejecutar Una eliminación crítica Vale Eso es muy fácil Nivel de habilidad disponible Cuatro Vale Aquí que tenemos Aumenta considerablemente El daño de las armas Cuerpo a cuerpo Fabricadas Y de las encontradas Capacidad de ator De a los enemigos Más débiles Con una piedra Reduce drásticamente El coste de resistencia Al rodar Dios me interesan todos Y aquí de tiros Que tenemos Capacidad de recargar Un arma a distancia Mientras corres Ese también es bueno Ya no se consume concentración Al recargar un arma A distancia Reduce los tipos de recarga Las armas a distancia Aumenta precisión De las armas a distancia Este sería interesante También Aumentar la precisión Pero la precisión ¿De cuáles? ¿De todas? Yo supongo que sí ¿No? Venga Certero dominada A esa le doy Esa está fresca Reduce considerablemente El retroceso de las armas Bueno Ese podría ser interesante También O sea Que ahora dudo Entre El del daño Aumenta considerablemente El daño Las armas cuerpo a cuerpo Sí Le voy a dar a este Sí, sí Ya está Le he dado No sé si Total La idea es al final Activar todas ¿No? O sea ¿Qué más me da? Bueno He cogido las que creo Que mejor me pueden venir En esta altura Del juego Que posiblemente No sean esas Pero bueno Yo Le he dado Vale Vamos a ver ¿Dónde hay cosillas para mí? Aquí Cosas con mi nombre Categoría médica Me voy a comer una venda Y vamos a elaborar La otra Ahí está Aquí tiene que haber gasolina Efectivamente Gasolina Gaso Pilla Ahí espera Que vamos a saltar A pillar chatarrilla Creo que no salte Ninguna bocina Perfecto Ahí está Muy fresco Tres de chatarra Estoy a diez Cosa que me interesa Bastante Esto que Cócteles motov Estoy a tope Siempre Últimamente No uso casi Ningún cóctel motov También te lo digo Así que nos vamos Hacia la moto Y vamos a ver Que más tenemos Que hacer por aquí Yo flipo Con la tía Esa que dice No, yo puedo solar No, no A mí me acompañas Tú a mí me encuentras Así de jodido Tú me acompañas Hasta casa Ya te lo digo yo Fijo Me acompañas Vaya No vale Si vamos a cambiar El hacha De batalla Por eso Mira, mira, mira Mira, mira, mira Estas cosas Es que me ponen Podrelo De que quieres hacer Una cosa Y se pone a agacharse A lo loco Por ahí Al lado Y Eso no me mola Pero bueno Pasa nada Bate hacha Qué guapo El bate hacha Vamos a ver Qué tiene esta tipa Por si tuviera Yo qué sé Un botiquín o algo de eso Que lo dudo Tiene dos trapos Nos viene worth Nos viene bien Porque los trapos Y las vendas Siempre son necesarias A ver Qué más tenemos Volver a casa Qué pasa ¿Por qué me ha mandado aquí? Ah, para hacerlo El brazo de Buzzer O sea, que para ir a tunear a Buzzer Tenemos que ir a Marion Forks Marion Forks Sí, ya Pero mira Vamos a aprovechar A hacer el viaje rápido ahí Pum Ya vamos a ver a Ad Attack A ver si no nos tiene Ninguna embajada Tiene misión para nosotros Igual la liquido Igual la hago ya Igual aprovecho y la hago O hago lo de Marion Forks El brazo de Buzzer Sí, puede ser Por cierto Toda la horda esa De la que hemos huido antes ¿Dónde está? ¿Eh? De la que Cuando Buzzer casi la palma ¿Dónde está la horda? ¿A dónde se han ido? ¿Ya no están? ¿Eh? Claro Claro, claro Ahora hago viaje rápido Y han desaparecido Flipa Joder, a tope, ¿eh? Los tiempos de carga Sí que En la play antigua Ya Me empiezan a A rascar un poco la cabeza Pues Llegué a lo justo Vale, conduce Venga, ábreme Vale Abre la puerta Nada, lo que voy a hacer Es rellenar aquí la chofa Que no tendré mucho Mucha munición O sea, mucho munición O muchos créditos Sí, tengo 11.000 de créditos Y reparar Algunos días se nos acabará Sí, pero Pero de momento no Vamos a hablar con Ad Attacker A ver qué nos mata Madre mía, Ad Attacker Que está calva Ah, no, parecía que estaba calva Ahí, un momento dado Sí Esa que tiene Una misión cutre Para nosotros Gracias por pasar Vamos a ver Esta misión sí es de matar Ah, la chica A la que yo te dije Qué chica Sí, me acuerdo Pues volvió por allí Para ver qué más podía encontrar No ha regresado Vaya Mierda Vaya, hombre Vale, nada Iremos a reventar allí Y ya está Eh Mira, mira, mira Que le están pegando puñetazos ahí Me apetece ir y meterles, eh Bueno A ver ¿Cómo estamos de... A todo esto ¿Cómo estamos de municiones? Tengo muy poca munición, eh Vamos a ver este cuánto me cobra Por las municiones Por cierto Sigo en nivel 2 Con esta gente, ¿no? Armas Sí, en verdad Aquí La única que me interesa Es esta De esta gente, eh Lo demás No están en las mejores condiciones Con una febrilidad De grado militar Esta es buena Está de nivel 3 Esta es la mejor, eh Esta es la por la que tenemos que ir, eh También Suministros Rellenar munición Pum Necesitas algo más Joder No es nada cara, eh Esa munición no es nada cara, macho ¿Quieres alguna cosa? Venga Vamos a darle caña Y bueno, por lo menos voy con la ametralladora de nivel 3 Que la ha cogido y ya no la ha suelto ni a tiros ya Me da igual no tener Rifle francotirador Que habrá misiones que sí que interese Tener rifle francotirador Pero bueno, hasta que no sea nivel 3 con esta gente No voy a poder conseguir una ametralladora Así que me quedo con ella Así que me quedo con ella, vaya Eh... Me sigue pidiendo Ah, mira, que las dos misiones están en el mismo lado, eh Mira, qué bien Cojonudo, ¿no? Vamos a ver si no me... Si no me matan los... Los zombies La tengo Viva De con Menos mal ¿A quién? Mira, no quería venir contigo Envía a alguien que la conozca, ¿vale? Está de camino al campamento Vale Zombies por aquí Sí, vale Corto Bastantes zombies por aquí a todo esto No quería venir conmigo O sea, que la han encontrado otra vez a la niña Joder Un oso, perfecto Si es lo que he necesitado, un oso, eh Justo, justo lo que necesitaba ¿Qué? Tengo que pulsar un túnel, tío En serio Creo que está abierto el túnel, eh Ahora Iron Mike Ahora Iron Mike se suma a la fiesta No se supone que morían más rápido con lo que les he pegado No Nada Vamos a liquidar a estos zombies de aquí, tío Hay lobos ahí, la de Dios, eh A ver Ahí lo lleváis Hola El bug El bug El bug Quieres decir, ¿no? Voy a salvar al lobo Me parece medio normal esto, tío A mí no me parece ni medio normal Lo que acaba de pasar ahí con el cóctel Molotov, eh Pero ni medio normal, vaya La munición la llevo a tope, así que A ver, puede haber más zombies aquí adelante Pero la verdad que me dan bastante igual, eh Hola Plantas rodadoras esas, tío Bastante luz llevo, eh En la moto, quiero decir El faro es Venga, tiramos de nitro ¿Te imaginas que sabes del túnel y hay una pedazo de horda ahí gigantesquísima? Mueres ¿Listo para chillar un poco? ¿Qué hay una chilladora esas? ¿Dónde? ¿Dónde estaba la chillona esa? No veo los zombies, tío Los oigo Pero no los veo Ahora me salen chillonas de esas, tío Busca el tubo de metal Vale, anda Vamos a aparcar por aquí Se nota bastante ahora la El tema de la gasofa, eh Joder, que antes bajaba la de Dios, tío Aquí he estado yo ya, eh ¿Acaso está en construcción? Ya verás Va a haber una embajonada por aquí Que flipas, eh Mira, ahí chofa ahí Bueno, está bien saberlo Tubo, tubo A ver, las escaleras estas ¿Que las puedo coger? No Listón de madera Pasofilla Aquí Tubería Vaya, acabo de coger Joder, en serio, tío Un toque que le he dado, eh Un momento ¿Dónde está esa tienda? ¿Una tienda de qué, dijo? Yo con la gasofa soy feliz, eh Gasofa everywhere Venga, la bebé Ahora quiero un cuchillo Vaya, zombies Se ven así como si nada, eh Ya se está haciendo de noche otra vez, tío Que manía, eh De hacerse de noche Bueno, que me está disparando, eh Estoy buscando el cuchillo Matando a los enemigos Dos misiones a la vez, eh Soy el puto amo Por cierto, voy a hacer un contremotón más Y ya pillo este disolvente No, por aquí ¡Pilló! No me lo esperaba yo, eh Que entran así, eh No me lo esperaba yo Que entran así tan fresco, eh Acabo de meter una Meca, meca Pero que hay gente por todos lados, tío Joder, casi no me quedan Casi no me quedan Balas de pistola, tío ¿En serio? Bueno, esto entenderá, ¿no? ¡Uh! ¡Fuego, fuego! Envolverlo Acabar de quemar Queridos, ¿pero de qué estás hablando? ¿De qué enemigos me estás hablando, vehículo? Mira este ¡Dos! ¡Muerto! ¡Muerto! ¿Cómo os lo quedáis? ¿Cómo os quedáis? Frescos, ¿verdad? Me hace más falta que a ti Creo que han muerto todos ya, ¿eh? Sí, porque se acabó la musiquita Así que nada Esto ya es un paseo, ¿eh? Lo de matar a estos ya es paseillo, vaya Venga Voy a ver si acabo de De pillar el cuchillo de Buzzer Que es lo que más me interesaba en principio Vaya, que tenemos aquí sangre Te pillé ¿A quién? ¿A quién pillaste? ¿A quién estamos persiguiendo, amigo? Infórmame No, no, no es por aquí No, dice que es por aquí Eh... ¿Qué es esto? Oigo zombies Te tengo Me tiene, me tiene, dice Coño, mira donde había un zombie Vale, aquí está el cuchillo, míralo Perfecto Lleva las piezas, vale Las piezas de... Vale, las piezas de Buzzer las tenemos, ¿vale? Cosa que nos interesa bastante ¿Habrá munición aquí detrás? Sí Munición fresca ¿Será de pistola? De rifle de asalto Y cinco de pistola Bueno, no está mal Bastante... Bastante gasofa por aquí tirada, eh También te lo digo, eh Vale, ¿y todo este rollo qué? Aquí, ¿qué hay que hacer? No tenía la otra misión por aquí La de... A ver, ¿este? Libera el rehén Ah, ¿dónde está el rehén? Aquí arriba puede estar Si en algún lugar de estos está Cerrada Abierta ¡Eh! ¡Botica, guirazo aquí! Madre mía Pico Pato Esterilizador Ah, ¿que no me puedo llevar el esterilizador o qué? Ya está el inventario lleno Pero el esterilizador no lo puedo coger Este tío es el peor Es el peor, ya te lo digo Bueno, pues el pavo va a estar aquí, eh Aquí está el rifle este El M40 Con cuatro balas No, pues el rifle... El... El... El fulano no está aquí El rehén, eh ¿Dónde puede estar el rehén, tío? Ahí está Aquí está Así Míralo Ahí está El rehén A ver Hola, muchachos ¿Hay alguien en casa? No hay nadie Dice Libera al rehén Un momento Y si hago así Digo Seleccionar encargo Perfecto Mira aquí Donde hay una cosa Que lo diría Libera al rehén Vale ¿Dónde está el rehén? ¿Dónde está el rehén? Que te rayas, juego Y si llega a la ciudad ¿Dónde está el rehén? Los misterios Los misterios Los misterios Eh... Hola Hola A ver Me parece muy bien Que se haya rayado Es que decir Porque he intentado Hacer yo las dos a la vez Y bueno Puede ser que se haya rayado Pero bueno Ya que la he seleccionado Otra vez de nuevo Debería funcionar, ¿no? No sé, tío A ver, no me parece bien Es una puta mierda, tío ¿Por qué ahora tengo que irme Para volver aquí, tío? Fijo Fijo que van por ahí los tiros Venga, va Me monto en la moto Y me piro Vale Ya volveré Voy a echar gasofa Bueno, estoy bastante bien No he hecho nada Venga, a ver Ya volveré aquí No pasa nada Ya volveré Viaje rápido aquí Venga Tomar por culo Ya me ha rayado eso, ¿ves? Cosas que no me molan Que pasen ¿Por qué no...? ¿Por qué? ¿Por qué no estaba el rey en ahí? ¿Lo habré matado? ¿En mi ira asesina? ¿En mi furia asesina? ¿De disparar? No, porque hubiera fallado La misión, ¿no? Seguramente, ¿no? Eso es porque estás En dos misiones a la vez Y entonces se solapan Y no puedes hacer las dos a la vez No lo han contemplado eso Vale, no han contemplado Que haya gente tan eficiente como yo Que sea capaz de llevar Las dos misiones exactamente Al mismo punto En el mismo momento Así soy yo Eficiencia 100% Venga, vamos a llevarle ahí El cuchillo a... El tubo y el cuchillo A Ricky Para ver qué movida Le hace ahí al colega ¿No atacan las hordas A los campamentos, tío? Eso estaría guay, ¿eh? Venga, anda, entra Entra para allá Vamos a pedir lo primero Que nos rellene la chofa Ah, no, espérate Que aquí no es algo Ah, no, esta me está preguntando ¿Qué me quieres preguntar? No Oí que hubo una gran pelea Entre Iron Mike y Esquizo ¿Tú sabes qué sucede? Vamos Sí, bueno, no es de locos No es de locos Oye, mira No te creas todo lo que oyes ¿Vale? Así no perdón Sí, pero sí Créetelo porque es la realidad En verdad, venga Que me quiero ir Porque lo que quiero es Oye, ven más a menudo Te echamos de menos No, no, no Esa me está tirando el picao, ¿eh? Bueno, ahí va Ricky A contarnos una película Vamos a hacerle a Buzzer ahí Un tubo asesino Un megacuchillo Molaba más una motosierra, tío ¿Eh? Tengo las piezas que me pediste Perfecto Pues pásate dentro de un rato Y veré que puedo hacer No, no, yo no Que se pase Buzzer Gracias, colega Eres la mejor Ricky Bueno Pues Hemos conseguido Traer las cosas Para Ricky Voy a volver ahí arriba, ¿eh? Seguramente El brazo El brazo de no sé qué Objetivo Buzzer va a sobrevivir Va a seguir con la misma mierda Vale Misiones La única que me queda Ahora mismo Es esta O sea que tengo que volver Tengo que volver ahí arriba Es que es de locos, ¿eh? ¿Vienes a comprar algo? Sí, quiero rellenar Chofa Colega 313 créditos, tío Puto asco Hasta luego, Dick Ahora lo hacemos así Y... Llego aquí, tío Viaje rápido Sí, llego Y voy a volver a ir Al otro lado Y ya está También te digo Por el viaje rápido Pues a lo mejor Podían atacar Hordas de zombies ¿Eh? Que se cancelara el viaje rápido Y te vieras ahí parando Cuidado, cuidado ¿Sabes? Y bajándose de la moto Y hay que matar a estos zombies Lo que pasa es que sería Larguísimo más el juego aún En realidad Pero bueno Sería más eficiente O sea, más eficiente Más realista Más eficiente no Porque le meterías horas ahí De estas de rellen auto Que flipas Vamos, venga, vamos Que quiero llegar a esa misión Limpiar el mapa de misiones Para dejarlo todo ordenadito Para dejarlo todo ordenado Por favor, señor De la carga de la Play Dele duro Cargue Qué estrés, chico Qué estrés Qué estrés Venga, hemos llegado a casa al culo Venga, ahora nos pide Bueno, hay que rellenar Hay que rellenar No tengo chatarra, ¿eh? Lo conozco, sí Estoncito A ver, apártate Bacon Bacon Por favor Repostar Gracias Pues vale Es lo que quería Se resentía la moto, ¿eh? Eso me parece La de Dios Vale, vamos a tirar otra vez aquí, anda A volver al mismo sitio A otra vez a matar a todos esos También me parece la de Dios Vuelve a ser de noche, tío Vuelve a ser de noche Oye, espera Espera, espera, no Espérate, que te voy a contar una película Espérate Mira Lo que vamos a hacer es lo siguiente Vamos a ir a rellenar la munición de pistola Que es barato Vamos a dormir para que se haga de día Y nos vamos a ir a la ciudad A ver, suministros Munición de pistola 48 Gracias Perfecto No quiero silenciadores Es que la verdad me da lo mismo Cargador mejorado MG45 Y MWS Aumenta la capacidad de munición del arma Esto En nivel 3 me interesa O sea, que sacar el nivel 3 de esta gente Interesa bastante Ven a verme A ver, no se duerme Este tío En casa Dios Tiene la cama En casa Dios Sí, dormimos Voy a rechar un sueñecito Venga, por favor Duérmete Ya Despiértate ya Tachán Mira que bonito El amanecer Si no estuviera todo plagado de zombies Venga, lo tenemos Volvemos Al sitio De la moto Venga, por favor Rueda Entrena También estaría bien que la stamina Subiera a medida que la vas usando Tío Porque Te ves muy vendido luego, eh En algunos momentos Te ves bastante vendidísimo Por cierto ¿Qué ha pasado con toda mi chatarra, tío? Venga, abre, anda Que me piro Necesito chatarra aquí Como si no hubiera un mañana ¿La ha recogido alguien? ¿Ah, sí? Ah, vale, vale Está hablando Está hablando de la que Sí, chao De la que habíamos salvado Ahí abajo Que le habían matado a la hermana, eh Que me estaba liando yo No sabía de quién estaba hablando Ahora me Ahora he caído en la cuenta No sé por qué Me lié tantísimo Estoy cogiendo chatarra Porque es que estoy sin ella Vamos, estoy seco, eh Andar todo esto un poco A ver, aquí Que me ha dado un silenciador El otro coche, eh No me había dado chatarra, tío A ver cuántas me da este Me calza cinco Cuatro Cacota Venga, tío Este cinco Cinco de chatarra Perfecto Bueno, con nueve voy tirando, eh Con nueve podemos ir tirando Este no tiene Este no tiene Valiente caca Bueno, venga Vamos a aprovechar La luz del sol Para ir a liberar El campista Más que nada Porque me interesa muchísimo Subir de nivel El campamento de De esta tía De la hada attacker ¿Por qué? Por las mejoras de armas Cargadores mejorados Granadas La de Dios, ¿vale? Hay que limpiar Aquella horda Que haré un capítulo especial Limpiando hordas Seguramente Para subir de nivel Y bueno Ser el puto amo Cuando pueda comprar Minas Y granadas Y todo eso En grandes cantidades Pues Porque ahora me lleva Por otro lado, tío Antes me llevo Por el túnel Y ahora me lleva Por otro lado, tío No entiendo nada No entiendo nada De nada Oye, Adanitro ¿Qué pasa? ¿Gasta mucha chofa? ¿O cómo es esto? No, igual no Todas esas interrogaciones Paso de ellas Como el comer Paso de ellas ¡Uh! Muchísimo Vale Por este camino Hemos liberado O sea, liberado Sí, hemos Hemos liberado No liberado Librao El túnel Como me mola Derrapar con la moto En el círculo Se derrapa con la moto Y mola un huevo Vamos viajando a la ciudad Allá no debería haber Mucho esto Mira, mira Ahí está el rehén Ahora lo marca ¿Viste? Ahora lo marca el rehén Para que veáis el buje Todos muertos Los de antes Y el rehén Que antes no estaba ahí No sé por dónde se sube Por aquí, ¿no? ¿No se subía por aquí? Sí Sí Yo había subido por aquí, ¿no? No Era ¿Cómo era? Por dentro Subías el piso de arriba Entras por una ventana Saltabas por el tejado Y te colabas en la otra ¿Correcto? Sí, sí Correcto Eh, la chatarra Mira, una chatarra Que me faltaba a mí ahí Para cumplir los diez Este antes no estaba ahí Este antes no estaba ahí Mira qué guapo el rehén aquí Míralo Oye No estaría antes ahí, ¿no? ¿Cómo te va? Un tigre tatuado en la cabeza Antes de que no le gusta Ahí tatuarse la cabeza A esta gente Venga Cárgate Bobo Todavía llego yo Antes que él Saltando por la ventana Venga Hot Springs Sube Nivel de confianza ¿Vale? Nivel 2 Protegiendo a los débiles Perfecto Lo tenemos Mira Oh, voy aprovechando A echar un poquito De chofa ahí A moto Está aquí Venga Bebe Bebe Eso es Pues ahora ya sí Que tenemos todo Liquidado Solo nos falta Que nos salte de misión Cosa que Pasará en breve Fijo Vamos a ver si nos salta La misión ya Para ir dejando el capítulo Y solo deciros Que Si os ha gustado Le dais like Dejáis un comentario Os suscribís Y nos vemos En el siguiente capítulo Chao Suscríbete 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 ¿Vale?